El régimen de Nicolás Maduro tomó las instalaciones de Clorox Venezuela y reactiva sus operaciones luego de que la multinacional anunciara su salida del territorio venezolano por dificultades en sus finanzas y por el modelo económico en el país. El vicepresidente de Venezuela, Jorge Reaza, dijo que la ocupación será temporal y la medida fue ejecutada junto a los trabajadores de la empresa. Como en otras oportunidades, el régimen chavista toma empresas en Venezuela invocando la defensa del empleo de cientos de trabajadores. En esta oportunidad, la multinacional estadounidense fabricante de productos de limpieza Clorox fue ocupada temporalmente según los funcionarios chavistas luego que la empresa anunciara su retiro el pasado lunes. Los trabajadores solicitan la ocupación y aquí está el gobierno obrerista del presidente Nicolás Maduro ocupando temporalmente estas instalaciones con los trabajadores y las trabajadoras plenamente conscientes de su rol en este momento histórico. Horas antes de la toma de la empresa por parte del régimen de Maduro, cientos de trabajadores habían tomado las instalaciones de las dos plantas a la espera de una orden del gobierno que les permitiría reactivar sus operaciones debido a los despidos masivos. Todos comemos desde esta compañía, entonces, oye, lo que estamos exigiendo es el puesto de trabajo, que todo aquel sea colocado en su puesto de trabajo y que estamos dispuestos a echarle pierna. Como dicen que en la unión está la fuerza y por eso desde el día donde estamos unidos todos, tomamos esta compañía pacíficamente. La ley venezolana contempla que se instale una mesa de negociación entre los trabajadores y el empleador, supervisada por el Estado, cuando está en riesgo la estabilidad laboral y ordena además la inmovilidad laboral durante el proceso. El fabricante estadounidense de productos de consumo resaltó que desde hace casi tres años su filial, Corporación Clorox de Venezuela, había tenido que vender más de dos terceras partes de sus productos a precios congelados por el gobierno venezolano. La compañía, antes de la ocupación por parte del régimen chavista, tramitaba la venta de sus activos en Venezuela. Varias transnacionales han advertido que sus balances se han visto golpeados por el estricto control cambiario y la desaceleración de la economía que las han llevado a reducir sus operaciones en el país.